¡Fuega! 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 Muchacha, morita, y donde esta la que estaba chupando Chiquita, Rocío Mamón Y ahí está, donde esta la grabadora Ya llego el tronco Ya llego el tronco Ya llego el tronco Ya llego el tronco Y está llegando con su media caja de cerveza Tobi está llegando con dos cervezas nada más Cambia tu vida, Tobi ¡Fichiu! 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 Llegó el borracho Ahí, señora, adelante, ahí Tu muestra acá nomás, está ahí ¡Movilinaria! ¡Fill House! ¡Fill House! ¡Fill House! Llega el show, el show, el show de Cochamarquina ¡Show, show! ¡Show, show, show! ¡Ah! Deja ese agua, señor ¡Fill House! ¡Fill House! Y ahora El saco largo te dice, saco, saco, saco largo te llama A tu hermana le llama, a tu hermana le llama Le escopeta, le escopeta, le escopeta, le escopeta Porque de ella no se escapa, porque de ella no se escapa Un solo pajarón vivo, y un solo pajarón vivo Muévete, no seas así, muévete, así, así Muévete, no seas así ¡Uy! ¡Ahí! Siente una cadena ¡Walter Kacham! ¡Walter Kacham! ¡Walter Kacham! Dice, no señor, te ha dado su nombre ¡Por favor! ¡Ahí! ¡Ahora, levántate! ¡Gracias! Sin duda, sin duda ¡Huy, amada, no te abres el escenario urgente! ¡Walter Kacham! ¡Walter Kacham! ¡Eh! 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 ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh Amor sin sentimiento Amor Amor a seno Señor Gato, por favor, yo para Rona Bregas Y las chelas, arriba Las cervezas, arriba Con el de las cervezas, salud, salud Cantemos ahora Es tu amor, sí, compasión Sin llorar Se hace sufrir a mi corazón ¡Ay, aguayía! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Me das tu amor, me das tu amor No quiero más, no puedo más Llorar por ti, no quiero más Yo quisiera ser de piedra No tener el sentimiento ¿Cuántas veces me acordejaste? Si ahora mírate Yo quisiera estar así en un rincón Tomando mi vida cerveza Él es mi socio Mayoritario de mi empresa Él es el voluqueño Anda Sin llorar Sin llorar Y color Chupa rápido ¡Eborrachate! Si dices que te vas Sin llorar Dices que no me quieres Dices que ya no volverás Solo me quedará Tener resignación Te entrego Entre copos y copas Buscar y olvidarte Y triste para mí Y triste para mí Triste sin llorar Tanto te adoré Y todo para mí Dímelo tú Solo me quedará Tener resignación Te entrego Y copas Buscar y olvidarte Huguito Álvarez Saludo Álvarez Lobo Poncito del escenario Éxitos, canciones Se viene la ceremonia ¡China! Y ahora Triste para mí Triste sin llorar Tanto te adoré Y todo para qué Y ese día Salud Ronald Solo me quedará Chupa rápido Tener resignación Y adiós Te entrego Y copas Buscar y olvidarte Chupa rápido Por Dios chiquita Te lo juro Palabra de amor Te prometo Si no regresas Conmigo Mi corazón fallece ¡Sí, sí! Por Dios chiquita Te lo juro Palabra de amor Te prometo Si no regresas Conmigo Mi corazón fallece ¡Ahora! ¡Sapas y olvidarte! ¡Sapas y olvidarte! A ver dónde esta los chaleos ¡Ahora! ¡Sapas y olvidarte! Chalitas arriba Ey, ey Cervezas arriba Ey, ey Botellas arriba Ey, ey Pobleta la mujer Y ahora Ahora decimos dónde están los hombres y la mujer ¡Sapas y olvidarte! Solteras arriba Solteras arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Solta el dedo arriba! ¡Ya! ¡Ya! Y ahora... ¡Zap! 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 ¡Re! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Muévete! 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 ¡Como anoche! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡El Cantautor Nacional! ¡Muévete! 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 Y ahora No porque te quiero, no porque te quiero Te hace derrojar Si me da la gana, si me da la gana Te vas a robar No porque te quiero, no porque te quiero Te hace derrojar Si me da la gana, si me da la gana Te vas a robar Ahí ¿Dónde estarás linda? ¡Vale a la hora! ¡Báil la cintura, la cadena! ¡Báil la señora, todo padre! ¡Aquí no vas a bailar, señora hija! ¡Y tú eres sencilla! ¡Báil la cintura, baila con tu tamaño! ¡Báil con tu tamaño! ¡Báil la cintura, baila con tu tamaño! ¡A ver si era! ¡Báil la gather conseguina! ¡Báil la gana! ¡Báil la gana, la mujer ocurrió! Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar Juega, juega Mueve el cinturón en la cadera Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero, quiero y no puedo enamorarte Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero enamorarte, quiero quiero ilusionarte Quiero, quiero hacerte un amor Mucha gracia por el cariño, con mucha gracia por la confianza a todos los antiguos ¡Lima! ¡Lima! ¡Imperiel! ¡De pro! ¡Con tu grupo! ¡La Zumba! ¡Buena! ¡Osa! ¡Y quién más fue! ¡Ya! ¡Ya estamos nosotros Raúl El Chirigo! ¡Daniel! Esa chiquita que está bailando, esa platita que está gozando, seguro quiere. Cachis, cachis, bailar el guayno. Cachis, cachis, contigo quiere. Chaca, chaca, bailar el guayno. Betis, saca. Esa chiquita que está bailando, esa platita que está gozando, seguro quiere. Cachis, cachis, bailar el guayno. Betis, saca. Contigo quiere. Cachis, cachis, bailar el guayno. ¡Oficial! ¡Ey! ¡Mueve! ¡Motoros jugadores! ¡El Elianja Lima! ¡Y estamos nosotros también el Terrenacruz! ¡Ya están entregando sus puestas! ¡Gracias a... ¡Billy House! ¡Mobiliaria Bill House! ¡Yo quería plata! ¡Gracias a... ¡Mobiliaria Bill House! ¡Mobiliaria Bill House! ¡Mobiliaria Bill House! ¡Mobiliaria Bill House! ¡Mobiliaria Bill House!